Fumiendo a correr la que hay, ay, 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 ay Quien no anda a correr la que hay, ay, ay, ay Fumiendo a correr la que hay, ay, 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 ay Quien no anda a correr la que hay, ay, 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 ay Se despeja like a Rocky Uy, uy, it's your baby, my Rocky Una vez, una vez, honey, honey I need nobody, yeah Si es la que hay, ay, 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 ay